En el barrio Primero de Mayo, la comunidad se encuentra consternada y alarmada tras presenciar un trágico suceso. Un canino aparentemente de raza pitbull por sus características físicas ha atacado y causado la muerte a un felino, generando preocupación en el vecindario. Según testimonios de los habitantes, este perro, considerado de una raza altamente peligrosa, ha protagonizado ataques previos a las mascotas de la zona. La situación se agravó aún más cuando un video grabado por los propios vecinos evidenció cómo el canino arremete contra un gato, arrebatándole la vida mientras algunos ciudadanos observaban impotentes y sorprendidos. La comunidad consternada y angustiada solicita urgente la intervención de las autoridades competentes para hacer frente a esta problemática que pone en riesgo la seguridad de los animales del sector, así como la de niños y adultos. La preocupación radica en el potencial peligro que representa este perro para la comunidad en general. Es imperativo tomar acción inmediata para evitar que se repitan más ataques y se produzcan situaciones lamentables. El clamor de los habitantes del barrio Primero de Mayo es claro. Es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto y adopten medidas efectivas para controlar esta situación. La seguridad y el bienestar de las mascotas y de los vecinos debe ser una prioridad. Los habitantes del sector esperan que se implementen acciones contundentes, como la identificación y sanción del dueño responsable del perro y la adopción de políticas de prevención y control de animales peligrosos en la comunidad.